Hola, hola amigos de Lacha, bienvenidos a este nuevo gameplay y en el día de hoy vamos a la top lane y vamos con Renekton, ¿vale? ¿Y por qué Renekton? Renekton ahora mismo es un campeón que está muy fuerte, muy fuerte, ya como sabéis en este patch le buffaron las curaciones de la Q y el daño Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal porque no estaba con un Teemo, deberíamos tener algún que otro problema con él porque ya sabéis, Teemo a todos los campeones a... A todos los campeones a Melel es bastante molesto pero vamos a ver qué tal, nosotros tenemos prender, él tiene teleport y tenemos una Bane, una Bane que va a support, interesante Y sí, ellos tienen un Yorick, un Yorick jungla, madre mía, cosa más rara, creo que va real medio, real medio contra Belkoth Bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal es el Teemo, en principio con Renekton nos recomiendo mucho ser agachivos, ¿vale? Es un campeón de early game, quizá el más fuerte que hay en toda la top lane ahora mismo y hay que sacar ventaja con él, ¿vale? No hay que jugar seguros, no hay que jugar, hombre, contra un Teemo hay que jugar seguro porque no hay que jugar como descabezado porque si no vamos a fedear bastante Y luego, como sabéis, Teemo se hace muy molesto, ¿eh? Es un campeón que no es nada útil en competitivo pero si le damos ventaja lo vamos a pasar un poco mal Así que nada, vamos a intentar jugar agresivos con él ¿Qué nos han destado esto? Vamos a sacar el... vamos a ir a sacar el nivel 2 antes que él Porque tiene un nivel 2 muy fuerte Renekton, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, este no nos pokea, eso es bueno Contra Teemo recomiendo bastante jugar en torno al seto, ¿vale? Porque luego es muy pesado Vale, ahí nos tira, vale, empezó con la Q, por eso no nos pokea Vale Vamos a ver si podemos hacer un pequeño trade Vale, pequeño trade Al set otra vez Este lo perdemos Y este no, vale A nivel 3 es cuando vamos a poder sacar la kill fácil, ¿vale? Vamos a guardear porque tenemos un Yori que le hacemos bastante counter con el dash De la E Entonces vamos a ver si podemos hacer algo Ahí está Sacamos una ligera curación Bien En verdad, lo peor que te va a hacer un Teemo es congelarte como me está haciendo él O sea, lo peor para nosotros Me refiero Vale, comete daño a la tanqueta Está muy bien Necesitamos pegar básicos para... Vale Vamos a dejar que se puse Porque si no va a ser un problemita Y ahora podemos matarlo A ver si gasta la Q Si gasta la Q está muerto Automáticamente Vale Sacar el invisible Bien Esto es lo que nos interesa con él, ¿vale? Oh Bien Se imagina que puede estar Lee sin... Yo creo que es por eso el juego tan... Tan defensivo Vale Se puse a nuestro favor, ¿vale? 8-15 Vamos bastante bien de farm Con respecto a él Ahora, si nos metemos ahí No sé si... Si nos salvamos, ¿eh? Con tanto... Con tanto daño de los minions Vamos a intentar sacar a kill Ahí está La sacamos muy fácil, ¿eh? Como habéis visto, el combo Es el dash Hemos esperado a que se nos fuera el efecto de la ceguera Porque si no... Recordad que si... Que la ceguera os anula la W La W que es el stun de Renekton Entonces... Es recomendable dejar que pase el efecto Vale Vale Como veis, limpia muy bien, ¿vale? Bien Tampoco vamos muy mal de farm A ver, el corte este lo quiero yo Bien 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 Habrá gastado TP ahora, se supone Llevo 8 minions Estamos... La verdad es que... Ha tenido bastante miedo de Lee sin este Cuando estaba hasta por esta zona Yo creo que tenía algo guardeado Porque se lo olía, ¿sabes? A ver, el cost va bien Es real... Así, así Vale Kedin es muy abusiva contra Vayne Sabéis que hace counter... Hace mucho counter a Vayne Que buena Que bien la ha hecho Vayne Sinceramente no lo había visto nunca Eso de jugar con la dagala hechicero Y ir de support con irrupción de fase Es una troleada bastante considerable Vale Aquí está haciendo Vayne también Porque nos está puseando, ¿vale? Con Teemo La ventaja que tiene Teemo Es que... Que aparte del rango Es que... Nos puede bloquear de Free ¿Vale? Uff Entonces esta zona Me tiene... Vale Uff Es que mirad, ¿eh? Dos básicos, mitad vida No, pero es que luego lo vamos a poner Entonces Vale Esto lo vamos a perder Joder, que pesadilla, tío O sea, vamos a liar, ¿eh? Buey Ahí falla el stone Le da un minion, ¿eh? Que pena A ver si la vamos a liar a este tío Bueno Vamos a vaquear Porque ahora tiene nivel 6 Y no la va a liar Es que ha gastado flash Teemo sin flash Es muy flojo, ¿eh? Uff Como veis El daño es abismal Vaya one shot Vaya one shot Le hemos pegado al pequeño Teemo Ha estado bastante justito, ¿eh? De todas maneras Venga Sacamos una pequeña recompensa Ya se va a quedar bien la wave para nosotros, ¿vale? Vale, 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 vale A ver, ahí creo que no tiene visión Vale, ha gastado flash y teleport Ah, no tiene nada para aguantar, no sé Vamos a ir a por Vamos a ir a por Un poquito de robadilla Aunque no va a hacer falta Y Yo continuo recomiendo Que os cojáis el war rojo, ¿vale? Es muy molesto Luego con las setas Vale Uh, que buena Uh, que buena Ha hecho bien Vayne Le está dejando bastante experiencia A la que hay de abajo Pero está en nivel 5 las dos Le saca bastante farm Vamos bien en general, vale Cornecton es que hay que sacar Uff Vamos a ir aquí A ver si Si se la podemos liar ¿Va a venir por aquí? O va a hacer Va a dar todo el rodeo Ahí está Uh Vas a venir, vas a venir Surprise Como veis En los unos contra Los unos contra dos Se la hace bastante fácil Se parece un poco a Darius En ese sentido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que O sea, si yo no hubiera tenido La carga O sea, la furia cargada No me habría entrado ahí A lo loco Como me Uh Vale, perfecto Como he hecho, ¿vale? Contra Yorick Pero como tenía tan poca vida Sabía que lo podía Wonsotear perfectamente Vale, aquí nos llevamos otra placa Yo voy a quitar la seta Esta que hay aquí Ahora la voy a quitar Con el pecho Ahí está Perfecto Mira como se pica El tibo Y ahora No voy a hacer la perrería Este guard lo va a quitar Entonces me voy a comprar otro pink Recuerda siempre he comprado un pink Cada back Porque lo vais a agradecer Vale, aquí compramos otro pink Ahora tenemos sustain Entonces la poción No la veo excesivamente necesaria Vale, cuidado Yorick aquí Muy bien Madre mía A ver, no tiene No tiene No tiene Pizca de velocidad de ataque En verdad Es lo que tiene Vale, ahora tenemos la línea perfecta ¿Vale? Ahora podemos volver a matarle En cuanto se descuide O le tiramos la torre Básicamente O sea, él sabrá Vamos a ver Timo se ha ido medio Vamos a pusear entonces Puseamos Bien Tiene mucha ventaja Vale, hay que aprovecharlo Os lo digo Renekton Ir a buscar kills En early Porque luego la vais a Luego no vais a poder abusar de él Porque tiene un late Bastante miedo Creo que Timo se acaba de morir 0-4 Pues nada Pues tiramos torre Bien Y ahora vamos a esperarle aquí Vamos a hacer la trampita Del laberno Y lo vamos a matar Vale No sé si tengo daño Pongo a matarlo Pero Bueno Pues sí que tenemos daño Es muy fácil de jugar ¿Vale? Yo os lo recomiendo mucho Para la top lane Porque ahora mismo Yo creo que es el El top lane más fuerte Junto con Junto con Darius Darius ahora mismo Es una mierda Sigue siendo una mierda En el próximo En el próximo parche Le van a buffar Y vamos a ver que tal De momento Lo que tenéis que tener claro Es que si os toca Un Renekton Enfrente No fedear Porque O sea Es tan abusivo Que en cuanto te acerques a farmear Te va a guansotear Vale Yorick ¿Dónde estará? Vamos a buscarle Vamos a empezar a A molestar ¿Vale? Con Yorick O sea con Con Renekton Una vez tengáis ventaja Como veis Hemos cogido la torre Súper fácil Tenemos que ir a A molestar la jungla Vale Timo Timo está ahí ¿Qué cojones? Que raro Este Timo ¿No quiere jugar contra mi? Vale Vale Ahora hay que tener cuidado Con Bain Bain no va del todo mal Vamos a ver Si va a seguir o no Sigue, sigue El Timo Le ha cambiado la línea Yo creo que La puedo guansotear No me sigue Vale Me puede haber matado Ahí he fallado la E yo Tened en cuenta Que si no saltáis Sobre una unidad Con la E De primeras No la podéis Poder resetear ¿Vale? Ya tenemos Ya tenemos La Hidra Volaz Tavi Y Vamos a ver Vamos a por esto Bien En competitiva No os recomiendo Jugar con la Hidra Volaz ¿Vale? Os recomiendo La Hidra Titánica Con La Cuchilla Negra Y A partir de ahí La Lanzada del Shoyin Que es El item más fuerte Con Con Renekton ahora mismo ¿Vale? Muy fuerte Yo me lo suelo hacer El tercer item Como veis Me hago la Cuchilla Negra Y luego Vamos directos A por la Lanzada del Shoyin Está bien Antes está librado Pero Vale Limpiamos bien Aquí no hay nada Vale Vale Ahora hay que tener cuidado Porque seguramente Nos Nos venga más de uno Bien Y Bien Más o menos A ver Este no está guardado Vamos a por el rojo Buah Es que Nos lo dejan free Vale Vale Como veis Ya hemos quitado Toda la Júmula De este lado Al También lo veo Como Madre mía Nuestra Bain Va mejor que la suya Es increíble Una Bain Con Con objeto de support Bien Hola Adiós Esa Eso pasa por Por no mirar el mapa Vale Si estáis mirando Lo que hacen en medio Y no tenéis nada de visión No os recomiendo Que Que os empanéis Así como Se ha empanado Bain Vale Bien Reseteamos Ten en cuenta que Ahora de farmear con Renekton Es muy importante Saber resetear autoataques Tanto con Como Con la Uuuh ¿Pero tú es que decís Que lo one shoteamos O que no? Vamos a ver si Gastar las Oh dios Dios Me vas a matar Me vas a matar Me están matando Y ahora veréis Como lo one shoteamos Y maravilloso El one shot Está bonito Ya está bonito Hay que reconocer que está bonito Vale Bien Bien Perfecto Bueno Vamos bien de farme Vamos muy bien Así que vamos bien A 10 10 minutos por minuto Está bastante bien Y ahora con cuchillita Nos vamos directos A por la lanza De Sojin Bien Bien El real no va mal del todo ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso Y bueno Una vez tengamos el sujeto Ya es Empujar Y hacernos Muy fácilmente Un Un 3 contra 1 Un 3 contra 1 Sí Pero con Una pain Vamos a ver Como planteamos esta línea A ver Esto estará guardado Bien Vamos a seguir Vamos a seguir nosotros En nuestra línea Que es lo que tienes que hacer ¿Vale? No hemos visto Como se agrupan Los de nuestro equipo Buf Yorik Yorik amigo La que te viene encima Te van a partir la nuca No quiero que Perda la visión Oh Mierda tío Pensaba que no la había llegado Y que no se me había reseteado Sí, 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 sí Vale Tranquilo, tranquilo Bien Como veis Nos fastía bastante El timo Ay, como se asome Se va a asomar alguien ¿Verdad? Te vas a asomar tú O tú Uno de los dos Se va a asomar Sabe que estoy aquí Y no le he pegado El press attack a tope Qué pena No, ahora mismo No pueden pararme Ahora tened en cuenta Que yo me curo un montón Y... No me ha llegado Me cago en la mar Bien, bien 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 Perfecto Puede estar tiño por aquí A este lo vamos a Vamos a suetear Bajo torre Como se quede Te vas a quedar Ahí está Bien Me gusta O sea, como alternativa En ranked Yo Lo que suelo piquear ¿Vale? Cuando me quitan a Darius ¿Vas a seguirme? No Te faltan huevos No Vamos a irnos Porque ya esto es Superstent A ver este Venga, venga Va Esto no lo hacemos Está bien Uy, casi me quitas El pequeño Notos a nuestra bola Pim, pam A seguir en la línea También se lo vamos a quitar Como veis Llevamos un farm Bastante decente Ahora sí que sí Vale Esto no lo quiero perder Vale Perfecto Vale Y... Pues es la clave con Renekton Farmer bien Hacer un buen early Y meter presión Meter presión A la línea Vamos a meter ahora A este inhibidor Y sin problema Oh, el gordete, tío Vale, ahora Puede que nos vengan No Ha muerto, tío Pues vamos a meter hasta el inhibidor O vamos a cogerle la espalda Vale Oh, qué daño Ah, el press attack Es que... Qué pena No poder aplicarlo entero Qué mal, qué mal, qué mal Sí, bueno Ha aplicado entero No nos pasaría Como nos ha pasado ahora Vale Sabes que no hay nada Guardado por aquí Oh, Yorick Oh, Yorick Lo único que hay que tener cuidado Es con Vayne No estará Vayne Cuidadito ahora Hostia, es que no estoy leí Si me va muy mal, eh No me voy a fijo No está viendo Uff Ahí lo he liado yo Qué cabrón Me ha ido a buen sotear, eh Oh Qué mal va el equipo Van muy mal estos cabrones, tío ¿Cuánto siga? Mil de oro, Vayne Mil de oro en Vayne Bueno, Belkoda, bien Vamos a confiar en Belkoda A ver Nosotros vamos a seguir Pusiendo como enfermos, eh Sin tonterías Es lo que tenemos que hacer Venga, venga Así podemos coger inhibidor A ver si presionan Tiene que presionar en la bot Tiene que presionar ahí Tengo que coger inhibidor Y a partir de ahí Rotar Y tirar Auburn Oy, 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 oy Oy, oy, oy Oy, 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 oy Pero no te pongas a Dio, mío Yorik, yorik top, full top, jungla, no si te voy a pillar, ya puedes correr ya, ay dios Ahora sí, ahora sí que te ha aplicado el press attack, este no lo había aplicado, bien, limpiamos, Felicin está fedeando como un puto enfermo, quiere ese tío, va, muy bien, por lo menos nos sigue, lo malo es con Renekton es si estés fedeado, pero si nadie os sigue, si nadie os sigue Pues a pasar mal, mal, Ben está viva, ¿a dónde van a tirar a defender a Ben o a Keldin? Vale Vamos a esperar aquí a lo perro, a lo perrete Tiene visión ahí Seguramente venga Yorik aquí en su intento de pusear Bien A tu casa A tu casita, amiguito Madre de dios, como pegamos Ya tenemos la lanza de Sojin Este va full AP, ¿verdad? Ojito, eh Tírate, tírate Menos mal que me ha caído a mí el meteorito No, afuera Juega muy bien el Berkoth Vale Perfecto, uff, pegamos bastante Ah, podemos hacer varón A ver si podemos hacer varón Yorik sigue ahí en su intento de Madre mía Vale Resistencia mágica Vamos para allá Vamos a empezar para el dragón ya que no nos siguen Uff No Bueno, venga, se han pillado Se han pillado Te la voy a quitar Tiene smite Buf Vamos a protegerle Está aquí Está aquí el cabrón Está de aquí Está de aquí Que lo sé yo Estás aquí Cacho mamón Qué cacho perro tú Qué Qué puto tipo, tío Venga Venga Vamos a tirar el timo tú Así en la escuela Bien Vale, se va a pusear Vamos a ir puseando un poquito más arriba Uah Es mal fallito, ojo, eh Ah, tocheto La veina está trolleando Que flipas Venga Madito gato Para allá Puto gato, tío Vale Ahí está el buen KS Y creo que vamos a acabar aquí Creo que vamos a acabar aquí Casi, casi, casi Madre mía Vamos para allá ¿Qué hago con esta torre? Venga, venga, venga Oh, la cula Tenía enfriamiento Qué pena Qué pena Qué pena Vale, venga A ver Ahora Angel guardián ¿Vale? No Así que tonterías Tenemos muchísimo daño Y ahora no con las curaciones Vale Sube y one Sotea nuestra Vein full AP Joder Vaya troll Vaya troll Tengo que acabar Nuestro leasing Es horrible Madre dios Nada más que vamos a recuperar Rápido Vamos a Siempre que Cogéis los inhibidores Tienes que centraos Siempre en la O sea, en el caso de este Es la torre ¿Vale? Tendrán que defender esto Y no podrán Siempre en el lado En el lado contrario ¿Vale? Cuando tengáis ventaja Vale Bueno, hasta aquí Tienes Mediamente buena Vamos a poner esto Vale Es que el timo Si os fijáis Va mal Va 6-11 Pero sigue haciendo pupa ¿Sabes? Porque me como una set Y me quita un 15% De vida Algo así Vaya Venga Vamos para allá Están agolpando ellos Es que ellos Tienen buena teamfight Vale 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 Cuidado ahora Ahora cuidado Cuidado Hielding Cuidado Lánzate Lánzate No se temo El fight Oh Que pena Que penita Vale Vamos a ir He hecho bien Ha estado rápido El fight Vale Ha tirado la mina Cuidado el cabrón Puto timo Vale Vamos a acabar Yo voy a forzar este inhibidor Para meter más presión aún Ha gastado El flash Con alfajito Es que va con el sombre El cabronazo Perfecto Perfecto Buen one shot Vale Muy bien Ahora tenemos 17x en 29 minutos Bueno Ay Te he librado Y eso es todo chicos Ha sido una buena partida Con Renekton Vale Uno de los top laners Más fuertes En la actualidad Lo recomiendo muchísimo Para jugar Y muy divertido Ver one shot Ahora un timo Siempre es De los más divertidos Wuhu 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 Wuhu